Machala, llega por primera vez el festival del vallenato y te trae Inocentes, no tienen maridad, Daniel Calderón y los gigantes del vallenato ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Los gigantes, que no he podido hacer sentir Daniel Calderón y los gigantes, pero si quieres le llamo aventura Desde Valle Dupar, la voz del Binomio de Oro Duván Bayona Ex Binomio de Oro Y junto a ellos Constelación Mañanata Este sábado 28 de octubre, 20 horas Coliseo 3000, Machala Reserva tu entrada ya en Lijores, el Barón Avenida Arizaga y Luis Ángel León Y online en www.ticketmas.com.es Y www.passline.com Un concierto para no sentarse